Tire the sheep Claro que si Que tristeza vive en cualquier momento Que duro se hace si no hay miedo No solamente te mereces Tu no mamá de si no hay miedo Porque te lo que te da me dará Tu estás feliz Fíjame Fíjame Te lo que te da me dará Fíjame Tu te da me dará Tu te da me dará Tu te da me dará Tudo amoby Tire the sheep Tire the sheep ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!